Para mí de verdad es un honor estar aquí con ustedes, la verdad venía manejando en el carro y como que no me la creía de verdad que esto podía pasar algún día, pero cuando me dijeron de que si podía compartir, yo le dije que sí, claro, pero yo necesitaba aclarar algo muy importante entre ustedes y yo. Verán, yo tengo un papá, lo voy a dejar en el anonimato, prefiero dejarlo así, pero yo sé que igual muchos de ustedes ya saben quién es, pero la cuestión es que los que me conocen yo siempre les digo, ¿qué estrés para mí es cuando él va a compartir? Porque cada vez que comparte cuente historias de sus hijos cuando eran chiquitos, ay Dios mío, y para mí es un estrés porque no es un tipo de historia ahí de que leyeron la Biblia y salió el Espíritu Santo, no, le mordimos la oreja a una niña y le jalamos el pelo, algo así es verdad, entonces a mí me da bastante como vergüenza eso, pero les voy a decir una cosa, somos dos hermanos, somos dos hermanos, ¿verdad? Y yo les he contado bien, el 70% de las veces no soy yo, el 70% de las veces no soy yo, así que tengan 70% de gracia. Mire, cuando yo estoy ahí, yo me hago loco, sinceramente, porque mi papá está ahí y yo estoy como, ay, ay no, otra vez, y empieza, y yo estoy como, uy no, ese niño de verdad que, uy no, porque yo sé que la gente me está mirando de pícaro, pícaro, y la verdad que, qué pena, ¿verdad? Pero yo les quería aclarar eso, ¿verdad? Creo que es muy importante aclararlo. Igual, mi papá no va a cambiar, así que me tengo que acostumbrar, supongo. Ellos me dieron bastante disciplina, y les doy gracias a Dios por eso, este, muchas de las cosas que él dice sí son ciertas, ¿verdad? Me dieron, antes yo era colérico, chiquito era colérico, me dieron tanto que me hice flemático, así, así que se puede cambiar uno de temperamento pura vara. Pero bueno, vamos a, vamos a, vamos a orar para entrar en tema. Dios, gracias por esta, por esta noche que nos has dado. Te pido de que tú nos puedas hablar hoy, que puedas poner tus palabras en mi boca, Dios, y que las personas podamos salir animados, Padre. En nombre de Cristo, amén. Hoy vamos a iniciar con una pregunta básica, que va a ser el centro de esta conferencia, y es, ¿por qué es importante ser la iglesia y no estar en la iglesia? ¿Por qué Dios quiere que usted sea la iglesia y no solo esté en la iglesia? Como muchos saben, pues yo prácticamente aquí nací, ¿verdad? Yo nací en la iglesia, he estado aquí toda mi vida, y en Gran Comisión tenemos la costumbre de que la Semana Santa vamos a San Pedro del Sur, a una conferencia, ¿cierto? Entonces me acuerdo, yo tenía tal vez que siete, ocho, no pasaba de ocho años. Me acuerdo que llegamos al complejo de la iglesia, mis papás se fueron como al área, salud, se fueron como al área de la comida, ¿verdad? Entonces yo me fui con ellos. Entonces me acuerdo que medio me separé un ratito, yo mire, nunca se me va a olvidar estos dos postes, que mire, que eran los postes que sostenían una carpa, ¿verdad? Entonces yo vine, me apoyé en uno de ellos, medio salió de una persona, me apoyé dentro de otro, y me comencé a electrocutar. Porque se ríen. Casi me muero. Entonces me comencé a electrocutar, fue horrible porque yo estaba escuchando la electricidad pasando sobre mi cuerpo, y yo me acuerdo que empecé a gritar, empecé a gritar, gracias a Dios, gracias a Dios. Mi papá estaba cerca, me pudo, no sé qué hizo, me noqueó, me empujó, me caí al suelo, y ahí todo el mundo como HCH, ¿verdad? Tomando fotos. Ya me levanté, me miraron que no tenía nada, si está bien, sí, te vamos a llevar al doctor, me llevaron a la clínica para revisarme. No se me va a olvidar lo que la doctora le dijo a mis papás. Le dijo, si usted no hubiese estado ahí cerca para ayudar a su hijo, él se hubiese muerto en 15 segundos. 15 segundos. Solo me faltaron 15 segundos. Y ahí es donde yo quiero que miremos el problema que muchos de nosotros tenemos. No estar acompañado de personas en momentos difíciles puede terminar mal. No estar acompañado de personas en momentos difíciles puede terminar mal. Pero, y aquí quiero que hagamos un contraste, no estar acompañado de las personas correctas puede terminar en tragedia. Si usted no está acompañado de las personas correctas puede terminar en tragedia. Mi papá era la persona indicada para salvarme. Nadie más, nadie más hubiese arriesgado su vida para salvarme. Él era la persona correcta. Yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿de qué tipo de personas se está rodeando? Y más, esas personas que se están rodeando son las correctas, son las indicadas. ¿Cómo podemos saber eso? Y es que existe una verdad, una verdad en el mundo, lastimosamente. Y es que hay mucha, mucha soledad. Somos 7 billones de personas en este mundo. Jamás había habido tantas personas en este mundo. No obstante, hay mucha soledad como jamás lo habíamos experimentado. Hay un estudio que hizo Harvard, que lo hizo, lo hicieron con 147 niños, y duró 70 años. Y lo que lograron concluir fue que los viejitos que más habían tenido una mejor calidad de vida eran los que tenían mejores relaciones. Esa fue la conclusión. 70 años lograron identificar eso. También hay, esto lo pueden googlear o youtubear, hay un bosque en Japón que se llama The Suicide Forest. Los que miran Logan Paul, una vez se metió ahí y hay una historia de eso. Pues ahí los japoneses solo van a suicidarse. Imagínense, el mundo está lleno de soledad. No solo aquí, en todo el mundo. El mundo está lleno de soledad, sufrimiento, personas que no saben con quién llevarse, no están rodeadas de las personas correctas. Pero le quiero decir una cosa, y esta es una verdad absoluta, que fue, es y va a ser. Es que, usted no fue creado para caminar solo. Dios no lo creó para que usted esté solo. Dios no cree al ser humano para que esté solo. Esa no es la característica del ser humano. Si no miremos desde el principio, ¿qué dijo Dios? Voy a crear a Adán, pero no quiero que esté solo, sino que quiero que, le voy a hacer una compañía idónea. Dios no quiere que usted solo esté acompañado, sino que esté bien acompañado. Entonces, en esta conferencia, yo le voy a exponer tres pasos básicos para siempre estar rodeado de las personas correctas. Tres pasos básicos que a mí me han funcionado, y yo sé que a ustedes les pueden funcionar. Tres pasos básicos para siempre estar rodeado de las personas correctas. Para eso, quiero que vayamos a Marcos 2, del 1 al 5. Me encanta esta historia. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Quiero que entendamos un poco bien la historia. Imagínense que Jesús viene a este mundo, digamos que se queda en la Kennedy. Y hay tantas personas, ¿verdad? Tantas personas que quieren ir a ver a Jesús de que es imposible llegar donde él. Y vienen los cuatro amigos y el paralítico y se dan cuenta de eso. Aquí no dice, yo no sé cuánto viajaron, ¿verdad? Pudieron haber viajado tres kilómetros, tres kilómetros es como de aquí a Dyunza, no sé, ¿verdad? Imagínense andar cargando un paralítico por tres kilómetros. Yo no sé cuánto viajaron. Y se dieron cuenta que cuando estaban ahí estaba repleto, estaba completamente lleno. Pero ellos dijeron, no importa, nosotros vamos a ir donde Jesús, llegamos aquí y lo tenemos que ver. Si entendemos un poco el contexto histórico de los judíos, por ejemplo, si yo tengo gripe, eso es lo que creían los judíos en ese entonces, si yo tenía gripe es porque yo tal vez había cometido un pecadito, ¿verdad? Si yo tenía lepra es porque había cometido un gran pecado. Pero este muchacho tenía parálisis de por vida. Él sabía de que era un pecador, eso es lo que él creía, creía que era un pecador de por vida. Pero siempre fue donde Jesús. Entonces, no importa, no importa qué tan sucio pecador usted se sienta, Jesús está preparado para hacer un milagro siempre. Haga el esfuerzo. Y ahí es donde viene el primer paso. Siga a Cristo incuestionablemente. No importa lo que le digan, siga a Cristo incuestionablemente. Así como nuestros papás nos decían anda a sacar la basura y uno se ponía en vez de por qué manda a mi hermano. No, anda a sacarla. Así, incuestionablemente. Siga a Cristo incuestionablemente. Si usted está aquí es posible que esté buscando a Dios. Es lo más probable. Pero seguir a Cristo es completamente distinto. Porque seguir a Cristo requiere un acto de fe. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo requiere un acto de fe. Dice en Juan 20, 21, bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados igual a felices, dichosos. Dichosos aquellos que no ven y creen. el mundo es al revés. El mundo le dice ver para creer. Dios le dice crea para poder ver. Así que siga a Cristo incuestionablemente. Aunque le cueste, siga a Cristo que posiblemente está a pocos metros de un milagro. El segundo aspecto, el segundo paso es busque amigos que lo lleven a Cristo. A todo mundo le gusta tener amigos, creo. A todo mundo le gusta tener amigos. Pero busque amigos que sigan a Cristo. Mire, lo que dice, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Busque amigos que sigan a Cristo. Pero, busque siempre ser el amigo que lleva la camilla y no el que le gusta ser cargado siempre. Muy importante, busque siempre llevar la camilla y no solo ser cargado siempre. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Dice Proverbios 18, 24. Así que, busquemos amigos que busquen de Cristo pero nosotros también seamos ese amigo. Una vez David me compartió, no nos habíamos comprometido, ya nos comprometimos, ¿verdad? Hay los planes de la boda, que nos vamos a casar, nos vamos a casar. Pero ahí van, que esta es cosa seria. Pero la cosa es que ella una vez me dijo y nunca se me va a olvidar, hay tres tipos de amistades. Quiero que piense bien. Las que hay que seguir, las que hay que enseñar y las que hay que huir. ¿Qué tipo de amistades usted tiene? Amistades que hay que enseñar, amistades que hay que seguir o tiene amistades que hay que huir. O mejor, pregúntese qué tipo de amistad usted es. ¿Qué tipo de amistad? Si es una persona que necesita ser enseñada, muy bien que esté aquí, trate de tener amigos que le enseñen. Si es una persona que la gente necesita seguir, excelente, pero qué feo, qué feo hacer que sea una persona que más bien la gente necesita huir. y eso existe, es realidad. En 180 ahorita estuvimos cerrando una serie de amistades y una de las cosas que más se me quedó y por cierto la fui a buscar y es verdad, es que nosotros somos el promedio de las cinco mejores amistades que tenemos. Piensa en sus cinco mejores amistades. Usted es el promedio. Nosotros somos el promedio de las cinco mejores amistades que tenemos. Y la tercera cosa que yo le puedo decir es que busque servir a Cristo en la iglesia. En la iglesia. Mire, usted puede servir a Cristo en un montón de helados, en todo el mundo lo puede servir. Pero la iglesia, le voy a decir, hay muchas definiciones de la iglesia, pero la iglesia es el instrumento perfecto para servirle a Dios de la mejor manera. La iglesia está diseñada para que usted sirva a Dios. La iglesia es el instrumento perfecto para servir a Dios de la mejor manera. Es como que yo me gradué de arquitectura, entonces hago trabajo de arquitectura y todo pero a mí me costaría bastante hacer esos trabajos sin mi computadora. Me costaría. Tal vez podría ser, ¿verdad? Podría ser trabajos pero nunca con el potencial sin la computadora. La iglesia es como nuestra computadora para los cristianos. Es el instrumento perfecto para servirle a Dios. ¿Por qué servir en la iglesia? Tal vez usted dice no, yo no tengo mucho tiempo, la iglesia es que no sé qué. Miren, hay unas estadísticas y son bien importantes que las leamos. en Estados Unidos cada 13 segundos se divorcia a alguien. Cada 13 segundos en Estados Unidos 13 segundos se divorcia a alguien. Los hijos de padres divorciados tienen 91% más de posibilidad de divorciarse que los hijos de padres que se mantuvieron unidos. Esas son las estadísticas. ¿Por qué les digo esto? Les voy a contar la historia de mi familia. Mis abuelos se divorciaron. Mis abuelos se divorciaron y mis papás tenían 91% de posibilidades de cometer lo mismo. Pero vinieron a la iglesia comenzaron a servir a Dios y la estadística cambió. Las estadísticas del mundo no prevalecen en las estadísticas de Dios. Yo les dije ¿por qué es importante ser la iglesia y no estar en la iglesia? Porque la iglesia es la esperanza del mundo. a mis papás no los iba a detener el dinero no iba a evitar que ellos se mantuvieran juntos la política tampoco la iglesia fue la esperanza y la iglesia puede ser la esperanza para su vida para su familia es la esperanza de Honduras es la esperanza del mundo. Hace poco hubo una tragedia en Texas y yo miré la foto de esta señora que estaba llorando desconsolada por la muerte de sus hijos las leyes no van a ser la esperanza de ella el dinero no lo va a ser la esperanza de ella está en Dios a través de la iglesia. Ahorita mis papás llegaron a visitar a mi hermano y pues se tomaron la primera foto mi sobrina ella no tiene idea mi sobrina no tiene ni la menor idea que ella tiene esperanza gracias a sus abuelos la iglesia es la esperanza de este mundo la iglesia tuvo que haber desaparecido hace mil años pero se mantuvo se mantiene y se va a mantener dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará la iglesia no se va a destruir porque no es construcción del ser humano le hizo Dios así que yo quiero orar quiero que usted se ponga de pie me acompañe esta oración le quiero decir si usted es nuevo en esta iglesia si tal vez nunca se ha involucrado le voy a decir no subestime el poder que tiene la iglesia no lo subestime deje utilizarse por Dios la iglesia fue la esperanza para mi familia puede ser la esperanza para la de usted Dios gracias por habernos amado tanto gracias porque nos pusiste en este lugar con un propósito mucho más allá de lo que podemos entender la iglesia es la esperanza Dios que nosotros tenemos y esperamos por ti gracias Padre te pido de que podamos tomar decisiones que puedan marcar nuestras vidas en el nombre de Cristo amén